Una humilde pareja de esposos se quedó en la nada luego de que su pequeña casita se incendiara y perdieran hasta 8.000 soles que tenían de ahorros. Janet Rojas Paumpañaupa, de 25 años, se había quedado dormida con la televisión prendida y tras un cortocircuito empezó a incendiarse sus cosas. Felizmente ella despertó, tomó a sus hijos en brazos y huyó del lugar. Pero lo único que pudo hacer es ver cómo se prendían sus cosas. No tiene nada, así no va a ser quedado, así nada. ¿Cómo así se iniciaba el incendio, mamita? No me he quedado en medio mirando la televisión. Para despertarme ya estaba incendiendo todo, ya estaba quemando. Agarró a mis hijos y a mis papás desesperados, ya yo no podía ni salvar mi ropa ni zapatos de mis hijos. Ha habido un cortocircuito entonces. No se era pluma que se le metió, todo el teleficio se ha reventado, no hay nada. No te acabas de mi colchón, mis brazadas. ¿Y cómo te has salvado ya tú? ¿Cómo has logrado salir? Corriendo agarró a mis dos hijos por ahí por la puerta. Mi casa está incendiando, diciendo que mi vecino le he llamado. Emer Bravo Vidal, de 28 años, quien trabaja como agricultor en Pariahuanca, dijo también que perdió las actas de nacimiento de sus menores hijos de 2 y 4 años, así como dinero en efectivo. Ahora solo piden ayuda a la población. Todo, 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 solo, no seamos que era así. Este, ropa y, bueno, ropa en el cuerpo nada más. ¿Cuándo sucedió este incendio? ¿Aquí era? Ayer a las nueve de la noche me informó qué pasó esto. No estaba aquí yo, estaba lejos. Cultivando mi siembrita allá en el terreno donde sembró maicito. ¿Llegaste y encontraste todo esto? No fue como a las once de la noche que había pasado, pues yo tenía que dejar una carrera, ¿no? Para saber de mi familia qué es lo que había pasado. Los vecinos apoyaron con lo que se pueda a esta familia y hasta dieron una olla común para que puedan comer el día de hoy. Cualquier ayuda, llamar a los números 986-745433, 970-00-5624. 4.